A continuación, programa recreativo, acto para todo público. Belisvisión presenta Entérate El comité del Miss Venezuela conformado por Nina Sicilia, Jacqueline Aguilera y María Gabriela Isler tendrá cambios radicales a partir del 2023. Luego de lo sucedido con los resultados de la pasada edición del Miss Venezuela, Nina Sicilia se dedicará exclusivamente a su labor como directora de ventas de Belisvisión. Aguilera renunció a su cargo y se ha mantenido bajo perfil últimamente. Gabriela Isler también manifestó su voluntad de renunciar a la jefatura del concurso. Renuncia que le fue rechazada por segunda vez por Jonathan Bloom, presidente de Cisneros Media. Grandes cambios se avecinan para el concurso nacional más famoso a nivel mundial. En el ojo del huracán En el ojo del huracán se encuentra el polémico comunicado emitido por la actriz venezolana Gabi Espino. Esta se pronunció por primera vez en sus redes sociales desde que comenzó la disputa entre su pareja, el empresario Miguel Mawad, y la modelo venezolana Aleska Genesis. Espino denunció públicamente al influencer y hacker uruguayo Yao Cabrera por intentar hackear su cuenta de Instagram. Además, Gabi asegura que este personaje está financiado por las hermanas castellanos. Por otro lado, la modelo venezolana Aleska Vázquez también emitió su comunicado por las mismas razones. ¿A dónde irá parar todo esto? Amanecerá y veremos. De boca en boca, May, de boca en boca. Este jueves, primero de diciembre, Belisvisión enciende la Navidad. Cine ¿Por qué viniste a nosotros? Solo quiero mantener mi familia segura. Tratélos como nuestros hermanos y hermanas. Te enseñélos nuestras camiones. Keep up, Flores, boy. Si quieres vivir aquí, tienes que ir. Vamos a hacerlo. Just breathe. Breathe. ¡Suscríbete! 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 I'm a warrior like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. La entrevista Hola Marbey, de verdad súper agradecido por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en este pequeño podcast. Soy de Caracas, Venezuela. Me dedico actualmente a lo que es la barbería profesional y a la preparación física integral. Y bueno, muy aparte de esto, también trabajo en lo que son shows, activaciones y anfitrionajes. Considero que una canción con la que me definiría bastante sería con Jeremías 17.5 del Distrito Cancerbero, de Dios lo tenga en su gloria. Una lección que considero bastante importante, que yo plasmaba mi vida en mi corazón, es de que madre, hay una sola y que siempre hay que escucharla. Tres palabras que me definen por completo. Respeto, constancia, disciplina. Red social favorita Como red social favorita, el Instagram Un color Un color, el azul Una manía No querer que nadie toque mis cosas o mis implementos de trabajo Un país Dinamarca Una película En busca de la felicidad Una fobia Claustrofobia, el mío está encerrado Una comida Mi favorita, la pizza Un olor Un olor El pollo al horno Muchísimas gracias Marbedi por la oportunidad Y bueno, sobre todo agradecerles a toda la audiencia de Bellivision De boca en boca, papi, de boca en boca De boca en boca, mai, de boca en boca De boca en boca, papi, de boca en boca